Estamos reclamando por el derecho a realizar un deporte en la actividad o en el cargo de competición. Es una actividad muy noble y no genera maltrato animal. Por el contrario, lo que genera es bienestar animal. Con lo que quieren hacer con la ley de prohibición nacional es una prescripción. Es la primera prescripción que se hace en toda la democracia. Nos quieren prescribir. Eso significa que nos quieren hacer delincuentes. No somos delincuentes. Nosotros, o sea, no hay ninguna denuncia por la 14.346. Que es la ley por maltrato animal en contra de más del millón de galgueros que hay. Ninguna denuncia. No está judicializado para nada. ¿Cómo es la ley que se quiere tratar? ¿Va aplicada automáticamente la prohibición? La ley, la que está en tratamiento y que se va a tratar próximamente en el recinto, prohíbe la carrera de canes en todo el país. Y también es una ley muy tramposa porque habla de carrera de canes cualquiera sea su raza. O sea, que se va a prohibir ágili, se va a prohibir pastoreo, se va a prohibir trineo, se va a prohibir todas las carreras. Ni una ley engañosa que están engañando a la sociedad. Porque en los fundamentos atacaron simplemente al galgo. Con todas cosas falsas, injuria y todo un sensacionalismo mediático, mostrando fotos que son reales de animales lastimados, pero no pertenecen a la competición. Porque un galgo de competición es una raza exclusiva. Es un perro particular, tiene señas particulares, características particulares, que no son ninguno de los casos que muestran en la foto, que se mueve por redes sociales. Está, está. ¿Cuánto, digamos, esto se está repitiendo en algún lugar de la provincia? Sí, ahora acá en la provincia están cortando el percamino, o sea, están cortando para el lado de Rosario, Villa Constitución, la autopista de Buenos Aires-Rosario, se está cortando. Y, bueno, no sé, para el norte todavía no tenemos noticias, pero había cortes en varios lugares del país. Porque la ley es nacional. Acá sale la ley y nos prohíben a todos. ¿Cómo lo toma el que pasa, el vecino, el que transita la ruta? No, hasta ahora. ¿Lo entiende? Sí, nosotros no queremos confrontar contra nadie. De hecho, no hacemos cortes totales, vivamos un enfrentamiento, dialogamos con el encargado de seguridad, con la policía, que nos vamos a manifestar y que entiendan, que sientan que nosotros estamos reclamando un derecho justo, que nos corresponde. La gente nos saluda, nos toca bocina, están conformes, porque les vamos hablando, les pedimos que son 10 minutos, 15, porque sabemos que están trabajando, están paseando, y no queremos molestar a nadie. Pero lo nuestro es algo muy agraviante, y es, ya te digo, es anticonstitucional. Es una prescripción que están queriendo hacer. Es muy grave para la época de la democracia, donde nosotros queremos ser legales, de hecho lo hicimos, nos constituimos en asociaciones, tenemos reglamentos formados. A ver, somos personas legales, tenemos nombres, apellidos, documentos, somos trabajadores, no somos todos los que ponen por las redes sociales. Gracias, eh. No, no importa.